El Don Quijote de la Mancha 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 inspiración de Don Quijote de la Mancha. Dulcinera del Toboso. Vive solo en las fantasías de Don Quijote, símbolo de belleza y dignidad. Representa la búsqueda idealizada del amor y nobleza. Sansón Carrasco. ¿Quién es Sansón Carrasco? Uno de los tres amigos más sinceros del Caballero en la Mancha de Don Quijote. Se esfuerza por devolverle el juicio a Don Quijote. Finalmente logran su objetivo, pero la verdad interior de Don Quijote les impacta profundamente. Cuando todos se dan cuenta de que Don Quijote en realidad estaba loco, fue algo muy triste para ellos, ya que de alguna manera u otra ellos lo miraban como un personaje hidálogo, una persona la la cual les creaba cierto tipo de autoridad. Bueno, aquí concluye mi resumen de la obra de Don Quijote de la Mancha y de los personajes. Espero haya sido de su agrado y haya podido ser muy fácil comprender.